La coordinación entre todos los servicios es fundamental para que todo funcione debidamente. Todas aquellas necesidades que tiene la organización de estas fiestas, junto con la Federación, vamos a ir mejorándolas, como lo estamos haciendo cada año, y en esta 35 edición intentaremos que sea un poquito mejor que las del año pasado. Bueno, como bien has dicho, son de interés turístico internacional y Cartagena se merece tener una fiesta de este calado y que todo salga bien, que los festeros lo disfruten y que todos los cartageneros y visitantes que vienen a la ciudad en estos días pues que también lo pasen bien. ¡Gracias!